Bueno compas, ahí estamos activándonos con esta camarota, aquí estamos en un río, miren señores, río Brito en Tazisco, para los que quieran venir a conocer, ahorita vamos a entrevistar a unos muchachones que son nadadores especiales. ¿Qué tal mijo? ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿De dónde vienen ustedes muchachas? De Villarmosa 2. Un logro desde la capital, igual mijo. ¿Ah? Este es algo chiviado muchachas, pero comprenda que no está apto para las cámaras. ¿Y vos mijo? Javier. Javier. Bueno, ¿qué van a hacer muchachas? ¿Se van a tirar un clavado pues para el canal? Porque si no... Y de la señora nos estás mandando el video. Ah, pues ahorita se van a tirar a estos muchachones, dice. Y les vamos a estar grabando el salto mortal. Bueno señores, ahí van mis muchachones pues. ¿Listo para todos? Suéltela. Hola, ya vamos con la cámara, pero... Vamos a comprar otra. Ahí va el tercero. Chica, este casi desvaciaba la piscina. Una, 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 dos, tres, tres. Buenas, esto está cardíaco porque si yo voy a botar la cámara, no me la va para YouTube, pero todo lo hago por ustedes, suscriptores y suscriptoras. Bueno mis patojones, ahí está B. Dice que estos patojos, dice que son pistudos porque sus papás les pagaba la natación. Ahorita los vamos a entrevistar otra vez, ¿cómo se sienten? Mijo, ¿y vos dónde aprendiste a nadar? Porque gente que sí te la echaste buena, díjate. Es que mi papá nos pagó la natación. ¡Oh, logrón chucha! Sí pues, me imagino. ¿Y Javier vos? ¿Dónde aprendiste vos, mijo? ¿En el río? ¿En la posa? ¿En la cuneta? ¿Dónde? En la cuneta. En la cuneta. Ya que aquel es más pistudo, mucha. Ahí está con su tía, ¿ves? Lo quiere mucho, dice. ¿Las palabras, tía? Mamá dice unas palabras. Unas palabras para la cámara porque ustedes van a ser... Estabogando. Los vamos a hacer famosos. Estabogando. Bueno mis estimados, andamos arriesgando la vida y el teléfono. Pero todo lo hacemos por ustedes, como les digo, para que ustedes conozcan, aprendan. Que aquí en Guatemala también hay cosas lindas y la verdad que andamos en el río Brito de Tazisco. Ahorita les vamos a mostrar unas señoritas que se quieren nadar, quieren nadar pero no pueden, dice. Bueno, ahí está la vista. Ahí está la vista, señores, para todos los suscriptores y suscriptoras. Para los que quieran venir a disfrutar de este hermoso paisaje, río Brito, en camino a Chiquimulilla, por Tazisco. Señora, un saludo ahí para la cámara. ¿Desde dónde? Desde Misco, dice que viene. Misco, lo de Coy. Miren, qué naturaleza. Bueno y seguimos, ahí vienen nuestros compañerotes. Este patojo no le tiene miedo al agua ni a la muerte, dice. Venga. Ahí vienen los otros. ¡Ale, Mico! Mira, mira, mira mi cabrón que está encima. ¡Qué belleza! ¡Suéltalo! Ahí les dejo la última toma, pero aprecienla bien. bueno comenta y comparte este video ahí estamos ya les di lo que ustedes querían patojos a mejor vista desde aquí el río brito de transisco despidiéndonos con el chico maravilla que es otra vez no quiere andar grabando quiere andar disfrutando dice hay un saludo a rigo ciudad quetzal ya nuestro compañero de los carros audi ahí estamos mis compañeros de suscríbase compartan y denle like a este vídeo y si quieren que le demos la dirección exacta donde está este lugar escríbanos ahí en los comentarios para que le estemos dejando lo que es la dirección exacta de río brito camino a chiquimulía por tazisco ahí estamos mis compas hasta la próxima ah 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 ah